Música En esta preparación nuestro producto principal es el trigo El trigo que se cosechaba, una parte se llevaba al molino a huelemos Pero hoy lo que ustedes ven son dos fundos con uco y santa rita Antes todos estaban plantados con trigo y todo lo que se produce en el campo Pero hoy estos están plantados con pino y ecalipto Que lástima como se pierde nuestra tierra y nuestra alimentación se encarece Ahora vamos a hacer nuestra tortilla de rascolgo Primero hice la manteca de cerdo que sirve para muchas preparaciones Y además quedan los chicharrones para hacer el pan Vamos a necesitar un buen fuego para calentar la ceniza Un kilo de harina, una cucharadita de levadura, media cucharadita de bicarbonato Dos cucharadas de manteca, sal y agua tibia Se moja y se amasa por unos minutos Se hacen las bolitas para armar las tortillas Se deja reposar un rato, luego se aplasta Se abre la ceniza para poner las tortillas Se cubre completamente con la ceniza Y se deja cocer por 10 minutos más o menos Después se dan vuelta y se vuelve a cubrir Esperar otros 10 o 15 minutos Ver si están listas para sacarlas Para sacarle la ceniza se limpia y se raspa Y estamos listas para compartir esta rica tortilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!